El componente de la inteligencia asociado al conocimiento tiene que tener de lado el componente de la justicia para que tengamos un mundo mejor. Y en ese sentido han aparecido montones de ángulos en todo el evento acerca de cómo deberíamos ir hacia ese mundo más justo. Música ¡Gracias! ¡Gracias!